El PRI es un partido que nos permite desarrollar nuestra vocación política y de servicio a la sociedad, aseguró Carlos Iriarte Mercado, presidente de este instituto político en la entidad, al asistir a un encuentro con la militancia de Jiquipilco. Esto que decimos que hacemos los PRIistas no nada más es política, hacemos una tarea social y comunitaria de la mayor relevancia. Es una tarea política importante, de conciliación, de pacificación, de acuerdo a nuestras comunidades, sino también hacemos una tarea social, una tarea social muy, muy relevante. Es un partido que está unido por todos los integrantes, con mucha perseverancia, tolerancia, para atender a la gente, a la comunidad, a los que realmente lo necesitan, a las personas más vulnerables. Iriarte Mercado agregó que esta labor comunitaria se sustenta en los valores que caracterizan al revolucionario institucional, solidaridad, humildad, congruencia y transparencia, para resolver las necesidades sociales. Con una gran humildad y con una gran sencillez, tolerantes, solidarios, perseverantes, constantes, transparentes, tenemos que ser en el trabajo político, lo hacemos todos los días, hagámoslos más, y entonces, al final, estaremos haciendo lo correcto. Nosotros como buenos PRIistas sabemos ser tolerantes, y eso significa mucho. Con mucho orgullo llevamos ese gran partido en alto, porque sabemos lo que hacemos de verdad. Destacó que los representantes del Tricolor trabajan desde sus trincheras para apoyar a las personas que más lo necesitan, siguiendo el ejemplo del presidente de la República y del gobernador del Estado de México. Para nosotros, el pie es el espacio, es ese lugar, es esa gran tarea de equipo, que nos permite a todas y a todos nosotros, realizarnos en la política para servir a México. El partido del PRI es el mejor partido ya que sabe cumplir, sabe escuchar a toda la gente, para todos los momentos hay un espacio para atender a todas las personas. Iriarte Mercado exhortó a los representantes PRIistas a escuchar con sencillez y humildad a cada uno de los mexiquenses, con el fin de resolver las necesidades básicas que existen en sus comunidades, pues el objetivo primordial para el PRI es velar por el bienestar de los municipios y del Estado.